Me he sacado una camioneta A ver, le digo, bueno, a ver, ¿cómo es el asunto? Y me dice, es que la gente está muy feliz aquí escuchando de que este es uno de los felices ganadores de una camioneta Es increíble, le digo, no me habrá pasado esto nunca, muchas gracias Creo que es fundamental que tengamos la cultura de preservar el dinero en una institución seria porque también hemos tenido de las otras experiencias Entonces, una de las garantías que tuvimos con Banco Pichincha fue esa y por eso es que seguimos confiando desde hace, ya le digo, cerca de 50 años Me llamo Fausto Ramiro Padilla Ceballos Tengo 72 y piquito, ya realmente son 73 Tengo 72 y piquito, ya realmente son 74